Buenos días, o debo decir buenas tardes, o quizás si es de noche, tengo que decirte buenas noches. Ni importa a qué hora tú estás escuchando esta enseñanza, vamos a hablar de úlceras por presión. Y tengo una amiga aquí que me va a ayudar a leer las diapositivas, como ella habla mejor español que yo, pero es la información que hemos compilado para ustedes. Ahora vamos a hablar de úlceras por presión. La mayoría de las personas no se dan cuenta de cuánto se mueven cuando duermen, pero es algo bueno que demos vueltas. Ese movimiento redistribuye continuamente la presión entre nuestros cuerpos y el colchón. Pero cuando un residente está confinado a la cama, es posible que se mueva muy poco si es que lo hace. Como resultado de esto, la presión se acumula en áreas específicas del cuerpo, particularmente en aquellas donde los huesos son prominentes. Cuando el residente es movido o se mueve incorrectamente, la fricción puede agravar el problema de la presión. La falta de suministro de sangre puede causar que el tejido de la piel en esta área se dañe o muera. Cuando esto sucede, se puede formar una úlcera por presión. Úlceras de presión en instalaciones de cuidado a largo plazo. Las úlceras por presión siguen siendo un problema grave en los hogares de ancianos, a pesar de los enfoques regulatorios y de mercado para fomentar la prevención y el tratamiento. Las úlceras por presión causan dolor, desfiguración y mayor riesgo de infección, y están asociadas con hospitalizaciones más largas y aumento de la morbilidad y mortalidad. Entre el 17 y el 35% de los pacientes tienen úlceras por presión en el momento de la admisión a la residencia de ancianos. La frecuencia de úlceras por presión entre los pacientes de residencias de ancianos oscila entre el 7 y el 23%. Las úlceras por presión pueden comenzar a formarse en un plazo de 2 a 3 horas. Las úlceras por presión cambian la apariencia en cuatro etapas. Las llagas se ven rojas en la etapa 1. En la etapa 4, la cual es la más grave, son profundas y abiertas. En esta etapa, músculo, hueso, tendones y articulaciones se pueden ver a veces. Etapa 1. El área se ve roja. Puede sentirse caliente al tacto. Puede arder, doler o picar. La úlcera por presión puede verse azul o púrpura en personas que tienen la piel oscura. ¿Cómo podemos reconocerla? La piel no está rota, sino roja o decolorada. El enrojecimiento o cambio de color no se desvanece dentro de los 30 minutos posteriores a la eliminación de la presión. Etapa 2. El área está más dañada. La llaga puede estar abierta. Puede parecer un corte o una ampolla. La piel alrededor de la úlcera puede estar decolorada. La llaga es dolorosa. ¿Cómo reconocerla? La epidermis o capa superior de la piel está rota, creando una úlcera abierta poco profunda. El drenaje puede o no estar presente. Etapa 3. La llaga tendrá un aspecto similar a un cráter. Esto se debe al aumento del daño por debajo de la superficie. Esto hace que la herida sea más profunda. ¿Cómo reconocerla? La rotura en la piel se extiende a través de la dermis, que es la segunda capa de la piel, en el tejido subcutáneo y graso. La herida es más profunda que en la segunda etapa. Etapa 4. Esta es la más seria. La piel y el tejido están gravemente dañados. Se convierte en una gran herida. La infección es posible y es probable que sea capaz de ver músculo, huesos, tendones y articulaciones. ¿Cómo podemos reconocerla? La descomposición se extiende en el músculo y puede profundizar hasta el hueso. Por lo general, hay mucho tejido muerto y drenaje. Factores de riesgo de úlceras de presión. El factor de mayor riesgo para las úlceras por presión o úlceras de decúbito es la movilidad limitada. Si una persona mayor tiene problemas para moverse por sí misma, es demasiado fácil para su piel sufrir de exceso de presión, fricción y cizallamiento. Otros factores de riesgo incluyen Mala nutrición. La piel puede volverse enfermiza y frágil. Humedad. La piel debe hidratarse adecuadamente para mantenerse saludable. Sin embargo, el exceso de humedad puede aumentar el riesgo de fricción y llagas de presión. Para evitar la fricción de la humedad, la piel debe mantenerse limpia y seca. Disminución de la sensación. Las úlceras pueden desarrollarse si una persona no puede sentir debidamente el dolor y se sienta en una posición durante largos periodos de tiempo. Las lesiones de la médula espinal y las enfermedades del sistema nervioso pueden dañar la sensibilidad de una persona. Problemas médicos que afectan el flujo sanguíneo. Ciertas condiciones de salud pueden limitar el flujo sanguíneo y aumentar el riesgo de úlceras. ¿Qué causa las úlceras por presión en los hogares de ancianos? Cortes. Cuando los miembros del personal mueven a un residente. Los residentes de edad avanzada con problemas de movilidad pueden necesitar ayuda para moverse de un lugar a otro, como de una silla de ruedas a una cama. Sin embargo, los miembros del personal deben tener cuidado durante estos movimientos, ya que la piel de los residentes puede cizallar o cortarse si no se mueve suavemente. ¿Cuándo un residente duerme? Si el paciente se desliza hacia abajo en la cama mientras duerme, su coxis se moverá mientras la piel sobre ella permanecerá en su lugar. Los residentes que requieren elevación de la cabeza en la cama también pueden estar en riesgo de cizallamiento. Para evitar el cizallamiento, los pacientes de residencias de ancianos deben dormir con la cabeza elevada a un ángulo de 30 grados o menos. Para cambiar la posición de un residente, los miembros del personal deben levantarlo en lugar de tirar o arrastrarlo. Fricción Los residentes de lugares de ancianos corren un alto riesgo de sufrir lesiones por fricción porque su piel suele ser más frágil y vulnerable a las lesiones. Al igual que las otras causas de la cama, la fricción puede dañar los vasos sanguíneos, lo que impide que la sangre, el oxígeno y otros nutrientes vitales lleguen a la piel. Las personas mayores con problemas de movilidad deben ser reposicionadas para evitar daños por fricción, deslizamiento o roce. Las sábanas también deben mantenerse bien, ya que las migas, partículas o pliegues en las sábanas pueden causar irritación de la piel. Otras maneras en que el personal del hogar de ancianos puede prevenir la fricción incluyen Evitar el uso de varias sábanas o colchonetas, que pueden impedir que las camas distribuyan la presión uniformemente. Asegurarse de que los residentes usen zapatos y ropa cómodos. Cambiar regularmente la ropa de los residentes. Los signos comunes de las úlceras incluyen Piel rojiza o decolorada Falta de blanqueamiento El aclaramiento de la piel cuando se ejerce presión sobre ella Ampollas Heridas abiertas Piel inusualmente suave o firme Piel dolorosa o irritada Estrategias para la prevención La escala de Norton Esta herramienta se puede utilizar para identificar pacientes en riesgo de úlceras por presión La escala de Norton fue desarrollada en la década de 1960 Y se utiliza ampliamente para evaluar el riesgo de la úlcera por presión en pacientes adultos La escala Breeden La escala fue desarrollada por Barbara Breeden y Nancy Bergstrom en 1988 Y desde entonces se ha utilizado ampliamente en la población de pacientes adultos en general La escala Breeden es más complicada que la escala Norton Así que solo lo voy a mencionar Pero estas son las escalas más utilizadas para identificar a los residentes en riesgo de úlceras de presión Y aquí tiene el diapositivo que demuestra la escala de Norton Estrategias para la prevención Evaluación integral de la piel Aproveche cada encuentro con los residentes para evaluar parte de la piel No olvide lavarse las manos antes y después de hacer la evaluación de la piel y usar guantes Asegúrese de que el paciente esté cómodo Minimize la exposición de las partes del cuerpo mientras realiza la evaluación de la piel Pida ayuda si es necesario para girar al paciente con el fin de examinar la parte posterior del paciente Con un enfoque particular en el sacro Mire la parte debajo de cualquier dispositivo Como tubos de oxígeno, catéter urinario, entre otros Asegúrese de eliminar las medias de compresión para comprobar la piel debajo de ellas Todos los residentes deben ser inspeccionados por lo menos diariamente Esto se puede hacer con ropa, desvestido, al ir al baño, al bañarse, en cuidados generales y en otros momentos Preste especial atención a las prominencias óseas Minimize la exposición a baja humedad Hidrate la piel seca Voltee y reposicione Mantenga las prominencias óseas del contacto directo volteándolos sistemáticamente, generalmente cada dos horas Y los dispositivos de reposicionamiento y posicionamiento como almohadas o cuñas de espuma Evite colocar directamente en el trocante Posicionamiento de silla de ruedas La terapia ocupacional debe evaluar el ajuste adecuado a una silla de ruedas y el dispositivo recomendado para aliviar la presión Intente usar al menos tres tipos de sillas de ruedas diferentes diariamente para ajustar los puntos de presión Si los residentes son capaces, enséñales o pídales que cambien su propio peso cada hora Utilice un dispositivo reductor de presión como los de espuma, gel, aire o una combinación de los dos No utilice dispositivos tipo rosquilla Protección del talón Fricción Para evitar la fricción, utilice calcetines gripper o antideslizantes Tela alcoholchada al pie de la cama Apósitos transparentes o selladores de piel Apósitos protectores o humectantes Presión Mantenga todo el peso fuera de los talones de los residentes Eleve las extremidades inferiores con almohadas a lo largo debajo de las piernas inferiores Botas multipodal Botas de evaluación del talón Afloje la ropa de la cama al pie de la cama Y eleve las sábanas Gestionar la incontinencia Inicie el programa de intestino, vejiga o el aseo programado El cuidado de la incontinencia cada dos horas Barreras de incontinencia Calzoncillos Almohadillas absorbentes Que sean hechas con materiales que absorben la humedad Y presenten una superficie de secado rápido a la piel Bolsa fecal Si son frecuentes las heces Evite el agua caliente Y utilice un agente limpiador suave que minimice la irritación y la sequedad Administrar nutrición Use un monitor para bajar de peso Evalúe los problemas de masticación o deglución Proporcione una combinación de consultas dietistas Suplementos Suplementos vitamínicos Hidratación Asistencia de alimentación Y equipo adaptativo Reducir la fricción o cizallamiento Extraiga sábanas o almohadas elevadoras para el movimiento de la cama Limite la elevación de la cabeza de la cama a 30 grados Y solo según sea necesario Prendas de manga larga Protectores de codo Limpieza cuidadosa durante el cuidado de la incontinencia Higiene Transferencias de correa de marcha Según corresponda Y elevación mecánica Colchón o superposición de presión Los tipos de colchones reductores de presión Incluyen espuma Aire estático Aire alternado Gel o som de agua Plan de atención escrito El plan de cuidado de cada residente debe ser único Incluyendo planes específicos de giros y reposicionamiento Identifique y aborde cada factor observado en la evaluación de riesgos Educación del personal Prevención de objetivos en todos los niveles de atención médica Desde proveedores hasta residentes y sus familias Identifique el papel que cada uno desempeña en la prevención de úlceras por presión Implemente un programa integral de prevención de úlceras por presión Quería mostrarles este diagrama Porque esta es una villa de prevención de úlceras de presión Desarrollada por la Agencia de Investigación y Calidad de la Salud Que recomiendo tener disponible en sus instalaciones Ya que proporciona instrucciones fáciles, visuales y detalladas que son importantes a seguir Esto es especialmente útil para probar en incidencias de litigios Y vamos a hablar de eso más adelante Hay otro módulo hablando del cuidado de heridas Y así que solo vamos a discutir el tratamiento de úlceras de presión en general en este módulo En la etapa 1 el tratamiento es muy similar a la prevención Tratamiento de las úlceras por presión Cambio de posición incluye Moverse y cambiar regularmente su posición Porque ayudará a aliviar la presión sobre las úlceras Ya que se han desarrollado Para algunas personas esto puede ser frecuentemente como una vez cada 15 minutos Otros pueden necesitar ser movidos solo una vez cada 2 a 4 horas Colchones y cojines Necesita una espuma estática especialmente diseñada o un colchón dinámico Si un residente tiene una úlcera más grave Se necesitará un colchón o un sistema de cama más sofisticado Como un colchón conectado a una bomba que proporciona un flujo constante de aire al colchón También hay una gama de cojines de espuma o de redistribución de presión disponibles Apósitos Los apósitos especialmente diseñados se pueden utilizar para proteger las úlceras por presión y acelerar el proceso de cicatrización Apósitos de alginato Estos están hechos de algas marinas Contienen sodio y calcio Conocidos por el hecho de acelerar el proceso de cicatrización Apósitos hidrocoloides Contienen un gel que estimula el crecimiento de nuevas células de la piel en la úlcera Manteniendo la piel sana de alrededor seca También se puede utilizar otro tipo de apósitos Como espumas, capas delgadas, hidrofibras o fibras de gel Geles y apósitos antimicrobianos Que son antibióticos Los apósitos de gasa no se recomiendan para la prevención o el tratamiento de úlceras por presión Cremas y pomadas Por lo general, los tópicos antisépticos o antimicrobacterianos no se recomiendan para el tratamiento de úlceras por presión Sin embargo, es posible que se necesiten cremas protectoras para cuidar la piel que ha sido dañada o irritada por la incontinencia Antibióticos Se pueden recetar antibióticos para tratar una úlcera infectada y prevenir complicaciones como Intoxicación sanguínea Infección bacteriana de los tejidos debajo de la piel O infección del hueso Llevar una dieta sana y equilibrada que contenga suficiente proteína y una buena variedad de vitaminas y minerales puede acelerar el proceso de curación Si la dieta de un residente es deficiente, puede ser necesario que un dietista se involucre para recomendar un plan dietético para el residente También es importante beber muchos líquidos para evitar la deshidratación Ya que estar deshidratado puede ralentizar el proceso de cicatrización Extracción de tejido dañado o desbridamiento A veces puede ser necesario extraer el tejido muerto de la úlcera por presión para ayudar a sanar Esto se conoce como desbridamiento Si hay una pequeña cantidad de tejido muerto, se puede extraer con apósitos especialmente diseñados Se pueden extraer grandes cantidades de tejido muerto utilizando Se debe utilizar un anestésico local para adormecer el área alrededor de la úlcera Para que el desbridamiento, si no se trata con un apósito, no cause dolor Cirugía Y si es posible que las úlceras de presión grave no sanen por sí solas Si este es el caso, puede ser necesaria una cirugía para sellar la herida Acelerar la cicatrización y minimizar el riesgo de infección El tratamiento quirúrgico implica Limpiar la herida y cerrarla juntando los bordes de la úlcera Limpiar la herida y el uso de tejido de piel sana cerca para cerrar la úlcera La cirugía de úlcera por presión puede ser difícil Especialmente porque la mayoría de las personas que tienen el procedimiento Ya están en un estado de salud deficiente Signos de problemas Un aumento en el tamaño o el drenaje de la llaga Aumento del enrojecimiento alrededor de las áreas doloridas o negras que comienzan a formarse La llaga comienza a oler y o el drenaje se convierte en un color verdoso El residente desarrolla fiebre ¿Qué tipo de complicaciones pueden ser causadas por llagas por presión? Puede ser mortal La infección puede propagarse a la sangre, el corazón y el hueso Pueden haber amputaciones, discapacidad prolongada y reposo absoluto Aplicar nuevamente presión Solo cuando una úlcera por presión está completamente cicatrizada Se puede volver a aplicar la presión sobre el área La cicatrización completa significa que la capa externa de la piel, la epidermis Está intacta y la coloración normal ha vuelto a la zona A veces puede quedar una cicatriz Una cicatriz es tejido curado Pero seguirá siendo un color algo diferente de la piel circundante El tejido cicatricial nunca es tan resistente como la piel no lesionada Aplicar nuevamente presión La primera vez que se aplica presión a un área recién cicatrizada Debe ser por un tiempo muy corto Unos 15 minutos como máximo A continuación, retire la presión de la zona e inspeccione si hay enrojecimiento O un eritema Si hay enrojecimiento, obsérvelo y tome el tiempo cuidadosamente De cuánto tarda en desvanecerse al color del tejido de alrededor O el color que era antes de que se aplicara la presión en el caso de una cicatriz Si el desvanecimiento se produce en 15 minutos o menos, no se ha producido ningún daño Espere al menos una hora y repita la aplicación de presión Después de tres pruebas exitosas de 15 minutos, aumente a 30 minutos Y repite el proceso anterior usando la pauta de un tiempo de 15 minutos o menos Al pasar el tiempo como una prueba exitosa Después de tres pruebas exitosas de 30 minutos, puede aumentar el tiempo en 30 minutos cada día Si en algún momento una prueba no tiene éxito, manténgase en ese nivel hasta que se cumplan tres pruebas exitosas De esta manera, se reconstruirá la tolerancia a la presión de la piel Yo trabajé a tiempo medio como asistente de enfermería durante la universidad Una noche, mientras estábamos reposicionando a un residente Mi compañera de trabajo y yo notamos que sus talones estaban negros y gruesos Exactamente como esta foto ¿Y cómo había un alboroto en ese asilo de ancianos? ¿Cómo sucedió esto? Porque no se notó antes La familia estaba involucrada Las úlceras necesitaban ser desprudadas Y tardaron mucho tiempo en sanarse Todo esto podría haberse evitado Si nos hubiéramos tomado el tiempo para realizar evaluaciones integrales de la piel Fue un fracaso por parte de todo el equipo Por suerte, la familia no tomó acciones legales Pero menciono esta historia porque hay potencial siempre de acciones legales o de litigio Los litigios por úlceras de presión son una preocupación creciente para los asilos de ancianos La incidencia de una úlcera por presión por sí sola se utiliza de hecho como evidencia de negligencia por parte de un asilo de ancianos Los centros de cuidado de enfermería son objetivos fáciles para demandas Donde los pacientes desarrollan úlceras por presión mientras están bajo el cuidado del centro Esto es cierto a pesar del hecho de que estos pacientes a menudo tienen múltiples comorbilidades Que los ponen en riesgo de deterioro de la integridad de la piel Aunque la defensa puede ver la úlcera como inevitable Basada en la condición preexistente del paciente El abogado de un demandante puede argumentar que el paciente estaba en un mayor riesgo de desarrollar una herida Y a pesar del conocimiento de la instalación de esto, no fue atendido adecuadamente en el centro Estadísticas de litigios sobre úlceras por presión Número de pacientes afectados 2,5 millones de pacientes al año Costo Las úlceras por presión cuestan entre 9.1 y 11.6 mil millones por año en los Estados Unidos El costo de la atención individual al paciente oscila entre 20.900 y 151.700 por úlcera por presión Medicare estimó que cada úlcera por presión agregaba 43,180 dólares en costos a una hospitalización Demandas Más de 17.000 demandas están relacionadas con úlceras por presión anualmente Es la segunda demanda más común después de la muerte injusta Y es mayor que las caídas o la angustia emocional Dolor Las úlceras por presión pueden estar asociadas con dolor muy intenso Muerte Alrededor de 60.000 personas mueren como resultado directo de una úlcera por presión cada año ¿Cuáles son las barreras de la planificación del cuidado? A veces armar todas las partes discretas de los factores de riesgo del paciente puede ser similar a armar un rompecabezas Se necesita tiempo y la capacidad de ver todo el panorama y definitivamente requiere paciencia y habilidad Existen muchas barreras potenciales para completar con precisión la planificación del cuidado Algunas que deben ser consideradas incluyen Tiempo La agudeza de la población de pacientes puede significar que el tiempo de personal debe pasarse a la cabecera y el desarrollo y la documentación del plan del cuidado se retrasa, aumentando así las posibilidades de falta de información Experiencia Es posible que el personal no tenga la experiencia necesaria para saber qué intervenciones incluir o qué pueden hacer sin el pedido de un médico Valor del plan de cuidado Puede haber una actitud prevaleciente de que tomarse el tiempo para escribir el plan de cuidado no es una prioridad Este es un problema de cultura de unidades o centros que debe abordarse en todo el sistema Responsabilidad El plan de cuidado debe ser interdisciplinario No es solo el personal de enfermería el que desarrolla e implementa planes de tratamiento Los terapeutas físicos y ocupacionales, el personal dietético y otros son importantes contribuyentes a la prevención de úlceras por presión Y deben ser un componente integral del proceso de planificación de cuidado Información de la tecnología Algunos centros tienen gráficos computerizados que impulsan la planificación del centro, basada en el riesgo Estos planes de cuidado pueden no ser suficientemente individualizados a las necesidades del paciente Con otros sistemas, el personal tiene que ir a varias pantallas, lo que puede llevar mucho tiempo Y aumenta la posibilidad de pasar por alto los elementos clave En el caso de demandas, es necesario que los hogares de ancianos demuestra que siguieron criterios estándar para el residente o para el cuidado de los residentes Criterios para los hogares de ancianos 1. El residente fue examinado dentro de las 24 horas de la admisión para detectar el riesgo de descomposición de la piel Utilizando una herramienta estandarizada de detección de riesgos, como la Norton o Braden 2. Se puso en marcha un plan adecuado de prevención o tratamiento de úlceras por presión Dentro de las primeras 24 horas de admisión para todos los residentes Ya sean de alto o bajo riesgo Y de acuerdo con las pautas de prácticas actuales, como 3. Las evaluaciones de la piel, heridas, revaluaciones que se realizaron en intérvalos apropiados de acuerdo con los niveles determinados de riesgo y las pautas de prácticas actuales 4. Evaluación completa de la piel, al menos semanalmente, con documentación detallada, de acuerdo con la condición actual de la herida, si está presente Al menos diariamente monitoree los sitios de presión y las áreas de los cambios en la piel El progreso de la cicatrización de heridas se revalúa cada 2 a 4 semanas Y el plan de tratamiento se revalúa si no se observa evidencia de progreso 3. El plan de cuidado incorporó las siguientes necesidades de atención Así como todos los factores de riesgo identificados Se identificaron necesidades de giro y posicionamiento 4. Las necesidades del producto de posicionamiento y presión de alivio se identificaron y emplearon de manera consistente y adecuada 5. La evaluación nutricional fue completada e identificó las necesidades incluidas en el plan de cuidado 6. Las necesidades individualizadas de cuidado de la piel fueron identificadas e incluidas en el plan de cuidado 7. Se incluyeron intervenciones de todas las disciplinas para la prevención de úlceras por presión o el tratamiento 4. Plan de cuidado Las intervenciones se implementaron como se indica El plan de cuidado fue evaluado y revisado constantemente Basado en las necesidades evaluadas por los residentes actuales La documentación de la afección de la piel La intervención de los factores de riesgo El tratamiento de las úlceras por presión existentes Y la evaluación de la eficacia Fueron oportunas, consistentes y siguen las pautas Quiero decir algo acerca del plan de cuidado Un hogar de ancianos puede tener excelentes empleados Y pueden estar dando excelente atención médica Pero si el plan de cuidado y la documentación no están completos Eso puede afectar el resultado en un caso de demanda 5. Se ha implementado un sistema adecuado para comunicar a todo el personal de cuidado directo De los factores de riesgo de la piel Las intervenciones y los cambios en el plan de cuidado Y funcionaron correctamente 6. Se asignó responsabilidad y rendición de cuentas Para cada fase del proceso de prevención o tratamiento de úlceras por presión Los designados como responsables de supervisar los procesos de prevención o tratamiento de úlceras por presión Llevaron a cabo sus responsabilidades de manera oportuna 7. La política y los protocolos se actualizaron y comunicaron a todo el personal De acuerdo con las directrices actuales de la práctica clínica Los auxiliares de enfermería tenían pautas y herramientas para informar nuevos problemas de piel o riesgo Como una tableta con páginas de extracción incluyendo el nombre del paciente El número de habitación y la fecha y hora que se entregarán a la enfermera designada Las enfermeras tenían pautas para el tratamiento si el equipo de cuidado de heridas no estaba disponible El residente y la familia recibieron información sobre úlceras de presión en el ingreso El residente y la familia fueron notificados del riesgo de cambios o el desarrollo de nuevas úlceras por presión El personal tiene tarjetas de bolsillo para recordarles las prácticas que deben seguir Considere una cesta que contenga todos los suministros de piel necesarios en un solo lugar Número 8 El comité de cuidado de heridas tenía procesos para rastrear, identificar patrones Y determinar la causa raíz de los eventos de descomposición de la piel Las soluciones identificadas estaban orientadas al sistema El contenido de la educación del personal se determinó mediante evaluaciones de competencias E identificó áreas de debilidad Número 9 Si la autodeterminación de los residentes fue un factor que contribuyó al desarrollo de úlceras por presión Se proporcionaron consejos razonables, educación y alternativas Superación de la residencia del personal Continúe persuadiendo al personal de la importancia de la prevención Es un estándar de atención y un tema sensible a las enfermeras Es un evento reportable y un indicador altamente visible de seguridad y calidad Involucra al personal en la definición de los problemas y las soluciones de prueba Para que sientan la propiedad de los cambios y vean el éxito que puede resultar Proporciona al personal datos, por ejemplo, a través de reuniones de personal, boletines de anuncios de unidades y correo electrónico Que inicialmente resalten el problema de las altas tasas de úlceras de presión y luego muestren éxito en su prevención Métodos y estrategias para aumentar la participación del personal Educación continua y de diversos niveles del personal para todos los trabajadores de la clínica y los médicos de atención médica Boletín de consejos para la piel Ferias anuales de la piel y conferencias sobre heridas Recompensa el comportamiento cambiado a nivel de unidad Por ejemplo, puede comenzar dando certificados a las unidades que entregan informes a tiempo Y elevar lentamente el listón a premios por la documentación del 100% de la piel Y la evaluación de disminución en la incidencia de úlceras por presión Publique los resultados y la información comparativa para las unidades y para la instalación en general Otra cosa es recompensar el comportamiento cambiado a nivel individual Por ejemplo, podría pedir a los empleados que designen trimestralmente a un miembro del personal De una variedad de disciplinas Para recibir reconocimiento como individuo que hizo una diferencia en la prevención de úlceras por presión Además, considere tomar medidas para alentar y recompensar a los miembros del personal Que buscan educación adicional sobre la prevención de úlceras por presión Recompensa al personal con fiestas de pizza y certificados de regalo Para ayudarles a mantenerse motivados Las úlceras de presión han sido parte del espectro de atención médica y de enfermería Ya que incluso antes de que Florence Nightingale asistiera a los soldados heridos en la guerra de Crimea Éticamente, no queremos hacer daño No solo no queremos causar daño, sino que también queremos evitar daños previniendo condiciones como úlceras de presión Recuerda el viejo dicho de Benjamin Franklin Una onza de prevención vale una libra de cura Y ciertamente, en este caso, es absolutamente cierto Gracias por estar con nosotros y gracias por escuchar esta enseñanza acerca de úlceras de presión Esperamos que hayan aprendido mucho Dios le bendiga Chao